Si matas un buitre, puedes ir a la cárcel, porque es una tecia protegida. Pero los molinos matan a cientos, matan a cientos y no pasa nada, porque es el nombre del progreso. Un error muy grande, ¿no? Por cierto. Porque de seguir a esa marcha las futuras generaciones, pues no verán buitres. Y cada vez ponen más molinos sin ningún remedio para evitar que ellas mueran. Mueren los buitres y mueren los formasores. No hablo de buitres porque estoy... Este es que hay un par de ellos y hablo de los buitres. Y es una pena que, por ejemplo, el general Franco las declaró a limaña y las perseguía para cortarle las patas. Y pagaba por sus patas. Casi llegaron al exterminio en aquellos años. Aquí en la Sierra Guara recuerdo yo con mi amigo David que buscábamos quebrantas en la década de los 70, que por eso ha sido este comedero aquí en 1979. Cuando esto no era parque ni nada, porque encontramos una pareja de quebrantas aquí y decidimos ayudarle. Porque el pueblo de Antioquilio y los demás pueblos pues no quedaba casi nadie o nadie ya. El combate ellos lo comían. ¿Sí? Y iba al paraíso. Fíjate si fueron sagrados en aquella época. No tenían ordenadores ni nada de eso. Ahora sí que hay ordenadores y por ahí, pero parece ser que el siglo XXI no cumplió nada. Muy bien para ello.